Que está por aquí arriba también queremos hoy brindarnos fuerte aplauso también a mi canal Chinatla Entertainment Él es el que lleva a cabo todos los hermosos eventos Vamos a regalarle un fuerte aplauso a la una, a las dos y a las tres fuerte el aplauso Chingazo, aplaudan, gracias al pinche Chinatla estamos el día de hoy Todos aquí conviviendo en grande Vamos a iniciar Vamos a comenzar a bailar y vamos a empezar con la primera rola Precisamente para que baile mi niño chile frito que nos acompaña Hoy nos acompaña la gente hermosa de Veracruz Está presente, espera deja mandarle un beso a este cabrón primero hijo Mua, pinche, ahora sí Brando, ¿qué pasó hijo? Órale, a las 52 de hoy están presentes, los pitufos Vamos a comenzar a bailar Vamos a hacerlo de una manera especial Y quiero que se haga repareja, disfrute y baile porque con esta rola Vamos a abrir ese bonito aniversario de la organización Favey Abrimos ese bonito aniversario de Chinatla Entertainment Abrimos, sí, el aniversario del amigo Pompiestan, escúchalo Chaca, 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 chaca Aquí comienza Chiquichá, mira, escúchalo Cómo se hace Juanito Cómo lo hace Juanito Live, mira Van a empezar para Clary y Gloria Santanero Venga el sabor Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Una cumbia chilaca Dice, dice Dice de lado a lado En condado, en condado Esos pintos Han llegado Oye el piterreno Todas las 52 en fin Todas las 90 en fin Fuerza y bar Scrapi Chano Solare Ese chaco Cerro Loco Bauti El Tuki El famoso Tusa El Pino y los que faltaron Pitu Pato Venga los Pitu Venga los Pitu Para su oído sabrosito mi hermano Héctor Y el famoso Cruzito Venga el sabor Pura 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 se estrello Pura se estrello Pura se estrello Pura se estrello Somos de piel morena porque somos mexicanos Nueva hora que representamos El menos mea Llevarable Morales Johnny Calvin David Mr. Scrapi Mr. Panta Y ellos de The Final Record Venga el Dorito Johnny del Chivo Venga el sabor Dice porque no peleamos Y mucho menos Porque tenemos la corona Somos la generación mexicana Románticos El sabor Estamos haciendo el sol y agriborio Patoya Stubi Randy Es el Junior Bombi Con Keto Chami Jordan El rifle Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Que se escuche el Chaka Chaka Mira Chaka 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 Ya sabes que hemos estado Representamos la Constitución Nueva Era Aquí estamos Ángel Para especial Mayor y Gandhi Vázquez El Grazo Y Alvin Yaya Ortega Este Chama Con Centavito Chiminos Que vayan Los changuitos Plus Para Juanita Live Ahí está Juanita Live Para especial Para mi hermano Juanito Pónganse buzos Porque está grabando Juanito Juanito por aquí Juanito por allá Juanito anda por todos Los Estados Unidos El canal Va chingón Dos ovas resumidos Incremento en cero Los ovas chingón Y famosos del barrio Estilo Es de Rojas El baile Chido Yuda Y quien al parir Es nocivo A tu soñada Es de Tantua Y a Chicago Puse A ver que es el Cuentero Pasó Ese traviento Y los que pasó La chamba manía Bueno ahí sale nada más Con esta rola En lo que se calma Se tiene que calmar Con los saludos Vamos a hacerlo organizado Y bonito Para que la banda No se caliente Aquí va para todos Los reyes El imperio Estreotas del éxito Yudi Castillo Yarin San Bruno Muñeca Perea Lince Estrada Yarin San Bruno